Muchas gracias, Mario. Merche González Celis, directora del área sociocultural del Ayuntamiento de Hermosa. Bueno, Egunon, a todas y a todos. Chicho, dime por favor cómo cerrar esto, porque yo como mis compañeros y compañeras tengo mis dificultades. Buenos días a todas y a todos, Egunon. A diferencia de mis compañeras y compañeros, no voy a agradecer a la organización que me haya invitado, porque en mi caso invitación, invitación, no es que sea. Y además, como he sido incorporada al programa más tarde, pues tengo incluso una cierta sensación de que me he colado en esta fiesta. Voy a quitarme esa sensación y os voy a contar uno de los proyectos en los que está trabajando el Ayuntamiento de Hermosa. Bien, el sector sociosanitario es un sector que llamamos emergente, que realmente no es que sea nada nuevo, sino que supone un nuevo enfoque de prestación de los servicios, de pensar los servicios. En ese sentido, creo que cumplimos con los requerimientos de que es innovador. Y es un sector que, yo os propongo esta definición, puede haber otras, que supone un nuevo espacio para la intervención social, que se produce por la confluencia y la complementariedad del sector sanitario y el sector social, de los sistemas de servicios, el sanitario y el social, en un contexto que precisa del desarrollo de una atención continuada y a una población que presenta necesidades cada vez más complejas. El contexto social en el que se desarrolla este nuevo sector, este sector emergente, es conocido. Y realmente, cuando ha tomado un cierto impulso o ese impulso se ha acelerado, es con ocasión de la crisis. Y el contexto es conocido porque ya, además, desde la introducción de esta sesión, se ha venido hablando de ello, el progresivo y creciente envejecimiento de la población, que lleva aparejado el incremento de la cronicidad y de la dependencia, no exclusivamente, no es que esté 100% asociado, pero el envejecimiento, la cronicidad y la dependencia aparecen de una manera bastante alineada, en un momento social que incorpora nuevos estilos de vida, y aquí nos referimos a los nuevos modelos de familia, la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, la deslocalización del trabajo respecto al lugar de origen, y todo ello produce cambios en el sistema de cuidados, en el sistema de cuidados tradicional, familia, Estado. Se sustentan unos pilares que son los que aquí os propongo. La casa se convierte en un nuevo escenario asistencial, se está replanteando, estamos asistiendo a un nuevo paradigma de lo asistencial, empezamos a pensar que la residencia y el hospital quizá no sean los escenarios adecuados, que quizá tengamos que volver la vista al domicilio. Está en juego el sostenimiento del sistema, lo decía el alcalde al principio de la sesión, esto tampoco surge por casualidad, surge en gran parte porque en el contexto de envejecimiento, de cronicidad, de incremento de cronicidad y dependencia, el sistema del estado de bienestar se sitúa en una situación de prácticamente colapso, o riesgo de colapso. Entonces, lo que está en juego es la sostenibilidad del sistema y con un objetivo de no renunciar a la calidad en la atención. Y para no hacerlo, centramos la vista, volvemos la mirada a las tecnologías, a la emergencia de las nuevas tecnologías, y vemos ahí una potencialidad para cubrir determinados espacios asistenciales. Y en un contexto también muy amplio y general de un cambio cultural. Un cambio cultural que tiene dos patas, una importante que es que la ciudadanía, la persona tiene que ser agente de su propia asistencia, de la asistencia de sus propias necesidades, y que tenemos que empezar a pensar en implicar nuestros propios recursos. Los excedentes de renta, que en la llegada a la tercera edad, llegada a la etapa de la vejez, pues siempre hemos, o tradicionalmente se han previsto para las generaciones futuras, quizá tengamos que empezar a pensar en invertirlas en nuestra propia atención. Bueno, todo esto a nivel general está bien, y seguramente alguien se preguntará por qué fija la mirada el Ayuntamiento de Hermo en este sector, por qué es lo que hace que pensemos en esto, que nos impliquemos en este sector, en el sector de sociosanitario. Pues básicamente porque se ve que se identifican algunas oportunidades que tienen que ver con la diversificación económica, en cuanto que aquí se producen nuevos bienes, nuevos productos, o se pueden empezar a producir, porque ya se ha dicho, se ha dicho desde el 2007, con la promulgación de la Ley de la Dependencia, que todo lo que es la atención a la vejez, a la dependencia, es una oportunidad de nuevos nichos de empleo, creemos que aquí se puede generar empleo, y en la medida en que haya que satisfacer nuevas necesidades, pues esto puede ser una realidad. Y también porque en este cóctel no hay que perder de vista que puede haber, hay una posibilidad de mejora de la calidad de vida de la población. Y en este sentido nosotros iniciamos dos estrategias, una que es Hermoa, ciudad saludable, que tiene mucho que ver con lo que era el origen de esta comunicación del Ayuntamiento, el Hermoa Mugui, y otra que está pendiente aún de desarrollo, que es Hermoa, ciudad amigable. Lo estamos llevando a cabo porque estamos siendo capaces de tejer muchas alianzas. Lo que declaraba el alcalde al inicio de esta jornada de alianzas, de generar redes, participar en redes, pues bueno, en este caso se hace claramente visible. Nosotros colaboramos, participamos en una red de trabajo que implica las entidades públicas, y ahí veis unas cuantas, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Vizcaya, Osaki Decha, la Universidad del País Vasco, dentro de la Universidad del País Vasco, un grupo de investigación, un grupo de expertos CyberCity, Etorvisi, la Fundación Izarra Centre, en la que estamos, Promosa e IMD, IMD Hermoa. Especialmente colaboramos con Osaki Decha. No en vano, este es un proyecto sociosanitario, y la parte sanitaria tiene mucho peso. Y con Osaki Decha, especialmente con la Unidad de Atención Primaria de Hermoa, y con su jefe, que es un impulsor, un socio habitual de nuestros proyectos. Y también con la Osaki de la Barrena. Como entidades privadas, y en este año 2015, estamos trabajando con la Universidad de Mondragón, con Tecnalia, con la Fundación Matía y con Fundación Aitameni, y con empresas y emprendedores y emprendedoras, pues desde Vitalitas, Urgachi, Vitalcare, Spara, Atron, Proyecta. Para hacer un pequeño repaso por la cronología de nuestro proyecto, que surge en el 2012, y lo hace en gran parte por el impulso que supuso la implantación en este edificio, de hecho, de la Fundación Vasca para la Innovación Sociosanitaria, de Torbisi. Que hoy prácticamente está desaparecida, pero que durante un periodo, el bienio 12-13, fue un elemento que promovió el Gobierno vasco y que impulsó de una manera exponencial lo que podemos acoger bajo el paraguas de los sociosanitarios. En aquel año, participamos en un estudio que desarrolló, ejecutó la Fundación Aitameni, y que, bueno, veis ahí el título, que se tituló Atención Integral Sociosanitaria a Personas con Ictus o con Demencias. A pesar de que puede parecer que es un estudio de corto alcance, porque se dirigía a un colectivo concreto, que eran las personas que sufrían de ictus o demencias, de ahí obtuvimos dos conclusiones que han sido determinantes a la hora de desarrollar el resto del proyecto. Uno, hacía referencia a la situación en la que se encuentran los domicilios, las viviendas en Ermoa. En ese teórico nuevo escenario asistencial, nos encontramos con que las viviendas presentaban muy graves carencias. Y otro hallazgo del estudio, de este estudio, fue que se estaba produciendo en las personas, sobre todo en las personas que sufren de ictus, se produce un abandono muy prematuro de los tratamientos y de la rehabilitación, en gran parte debido a que Ermoa tiene una larga distancia con los centros terapéuticos, con los centros de rehabilitación terapéutica. Y ese abandono de las terapias tiene consecuencias después para la recuperación de las personas. En el año 2013, presentamos, dentro de la convocatoria de Torbisi, de la convocatoria para proyectos sociosanitarios, presentamos este estudio, que es el estudio de viabilidad de la unidad sociosanitaria local en la residencia Beleche, que se basa de alguna manera y recoge el testigo del hallazgo de la conclusión obtenida del estudio al que primeramente me referí, y que viene a ser, básicamente, una revisión sobre por qué no utilizar un recurso residencial existente en el municipio, como en la residencia Beleche, que además se da la circunstancia de que tiene toda una planta sin uso para desplazar o para reutilizar los servicios de rehabilitación que en ella existen y prestar esos servicios a la ciudadanía, sin necesidad de que tengan que ir a recibirlos a otros municipios a larga distancia, que al final, como os decía, conlleva el abandono de las terapias. El año 2014 es el año donde hemos empezado a hacer impacto total en el plan porque se introduce una financiación de la que os hablaré más adelante importante y nos permite llevar a cabo bastantes otros proyectos. En concreto, en el 2014 desarrollamos un plan experimental, lo que llamamos un plan experimental sociosanitario, que conlleva la realización de seis proyectos específicos y en el año 2015, con la participación, además, en la financiación de la Diputación Foral de Vizcaya, estamos desarrollando el segundo proyecto, luego vais a ver, en este caso ya, con el segundo plan, perdón, que integra 13 proyectos. Bueno, el despliegue del plan lo hacemos con cuatro ideas que ahí os expongo, cuatro ideas fuerza muy básicas. Identificamos tres ámbitos de actuación, la vivienda, los sistemas asistenciales y la ciudad, el entorno, como ámbitos en los que creemos que se puede hacer innovación, que se pueden mejorar los servicios dirigidos a la población que se encuentra dentro del perfil sociosanitario y de cada uno de los ámbitos extractamos una idea a fuerza. En el caso de la vivienda, la idea a fuerza es que está muy bien envejecer en casa, que parece que sí, que va a ser el escenario asistencial, pero que no vale hacerlo de cualquier manera. Envejecer en casa, ¿cómo? En las actuales viviendas, con las actuales condiciones, más que envejecer en casa, puede ser casi encerrarte en casa y, bueno, pues tiene muy poco de... Ofrece muy pocos elementos para el desarrollo de sistemas de servicios de calidad. Aquí nos inspiramos mucho en lo que fundaciones que creo que tienen sobrada solvencia y prestigio, como pueden ser la Fundación Pilares o la Fundación Jubilares, tienen muy avanzado en lo que significa el envejecimiento en el propio domicilio. En cuanto a sistemas asistenciales, nuestra idea es que, más que crear nuevos servicios, tenemos que darle una pensada, darle una vuelta a los servicios que ya existen. Servicios clásicos, como el servicio de ayuda a domicilio, como el propio sistema residencial, como antes os comentaba en nuestro estudio de viabilidad. Y, además, se dice, se habla mucho y hoy también lo estamos escuchando, que hay que incorporar las nuevas tecnologías, pero pensando primero en la necesidad y aplicando después las nuevas tecnologías. Porque la industria, también en el sector sociosanitario, ha intentado colocar producto, pero producto que no siempre, por no decir casi nunca, responde a necesidades. Entonces, desde nuestra experiencia y desde nuestra, bueno, modesta opinión, modesta opinión, tenemos que pensar si realmente todo lo que nos está ofreciendo el mercado, sensores, detectores, si todo eso tiene una utilidad para las necesidades que tenemos detectadas. Y en cuanto a la ciudad, al entorno, pues la idea básica es que hay que pensar también una nueva ciudad para una nueva ciudadanía. Una nueva ciudadanía envejecida, una nueva ciudadanía más dependiente, una nueva ciudadanía que, bueno, pues que tiene algunos elementos de riesgo para su salud, etcétera. Y todos los proyectos que estamos desarrollando los estamos encajando en estos tres ámbitos de actuación de la manera que veis. Bueno, pues los programas en el ámbito de la vivienda que estamos actual, empezamos en el 2014, pero estamos profundizando en estos momentos, son en el ámbito de vivienda, la rehabilitación y adaptación de las viviendas del municipio. Y lo estamos haciendo por una parte incentivando que se produzca esa rehabilitación a través de un sistema de ayudas públicas, de ayudas económicas para la rehabilitación y adaptación de las viviendas, pero también informando y formando a los gremios locales, porque no son pocas las ocasiones en las que las familias invierten un dinero pensando que están haciendo una rehabilitación cuando están haciendo una sustitución de una bañera por un plato de ducha. Y estamos pensando que eso es una adaptación para atender a una persona envejecida, para atender a una persona con determinadas dificultades derivadas de su salud, cuando realmente lo único que se ha hecho es una mera operación casi de maquillaje. Los gremios tienen mucho que decir y creemos que hay que dirigirse también a los gremios para que tengan la información y tengan la formación. Y además, pensamos que es también una oportunidad para que estos gremios, todos ellos o la mayoría del sector de la construcción tan castigada, pues tengan un algo más que ofrecer al mercado, que tengan esa ventaja competitiva frente al bañir clásico, al fontanero clásico. Este estudio, este trabajo se está realizando, está a punto de acabar ahora y lo estamos haciendo a través de la colaboración con la empresa Tecnalia, con la empresa, con el clúster Tecnalia. Y bueno, y poner en conocimiento también de la ciudadanía, también de los gremios, los nuevos productos para la adaptación de los domicilios, porque existen, pero igual no los vemos en nuestro tejido comercial, porque no están en nuestra mano o no están a nuestro nivel, pero como existen, los vamos a traer, los traemos, incluso estamos llevando a los gremios a que conozcan empresas, a que conozcan otras posibilidades. En el ámbito de los servicios, como os decía, repensarlos. Tenemos que dar una vuelta a la residencia. Si decimos que a la gente, si vamos a llevar, si vamos a vivir nuestra vejez, las que estamos ya en una edad que nos acercamos, si vamos a vivir nuestra vejez en casa y no vamos a utilizar la residencia, lo vamos a hacer en un periodo más tardío, porque lo que antes era tercera edad, ya estamos hablando de cuarta y alguien ya habla incluso de quinta, el periodo de más de 60 años empieza a ser, va a ser muy importante en el cómputo total de nuestra vida, si lo que pretendemos es ir lo más tarde posible a las residencias, las residencias, la red de residencias públicas y privadas tienen una oferta de servicios. Igual hay que pensar si esa oferta de servicios desde lo sanitario, aunque sea en una baja intensidad sanitaria, puede prestar servicios a la población y son servicios de proximidad, los servicios personalizados, hasta ahora los servicios sociales eran, han sido servicios muy café para todos, una cartera muy cerrada y si eras de una edad recibías un servicio, si tenías una necesidad se te aplicaba una receta. Hay que empezar a pensar en los servicios más adaptados a las situaciones personales, la personalización y ahí, bueno, pues hemos tenido amplia colaboración con un plan experimental que desarrolló el gobierno vasco que se echean hondo, mejor en casa, en su traducción al castellano y el programa Sain Duz que es de la Diputación Foral que es, viene a decir, cuidando al cuidador, a la cuidadora. Y los servicios tecnológicos, pues en nuestro caso con la gran ventaja que supone tener la red de fibra óptica local, a diferencia de los compañeros de Villa de Can, nosotros nos hemos dirigido hacia los socios sanitarios y hemos mirado a la fibra óptica como potencial de prestación de servicios con aplicación de las TIC y de las apps. Y después, en el ámbito ciudad, pues tenemos, como os decía antes, una nueva, está a las puertas una nueva ciudadanía que tiene unas nuevas necesidades. Poniendo en el centro de la agenda la salud y la prevención de la enfermedad, la prevención de la enfermedad, hemos desarrollado la estrategia Hermoamugi que tiene, bueno, pues que ya tiene unos años de recorrido, que ha recibido bastante respaldo a nivel tanto del público como de otras instituciones. Últimamente, en el mes de octubre, recibió un premio de la Diputación Foral de Vizcaya por su carácter innovador y también por ser una iniciativa pues que afecta a toda la ciudadanía desde la actividad deportiva, pero no va dirigida a ningún colectivo en concreto. Empezamos, sí, por las personas mayores, pero se ha ido extendiendo y va cogiendo más capas a más capas de población. Consiste básicamente de manera muy simple porque tiene muchas capas de servicio en que la actividad física se prescribe. Hasta ahora estamos acostumbrados a que si tenemos un problema de obesidad, si tenemos un problema cardiovascular, si tenemos un problema vamos al médico y nos recomienda hacer deporte, pero no prescribe de deporte. Es una recomendación que queda en el vacío. A través de la estrategia Hermoamugi se crea un servicio servicio de orientación a la actividad física que con un volante el médico te emite un volante como si te mandara un especialista de la red secundaria te vienes al servicio que existe en el polideportivo municipal un servicio pues como quien va a la trabajadora social o a cualquier otro servicio municipal y ahí se te hace un plan individualizado de actividad física. de deporte o no de actividad física porque pone en valor el simple paseo el bueno pues lo que lo que habitualmente una amplia parte de la población hace que es pasear o bueno este tipo de actividades actividades físicas no regladas como deporte para fomentar para darle respaldo a este proyecto que es que al final consistía en convertir prácticamente toda la ciudad en un inmenso polideportivo se decidió poner en marcha la red se decidió y se puso en marcha la red monitorizada de circuitos saludables si habéis dado bueno los que somos las que somos de Hermoa ya lo conocemos pero quienes habéis venido de fuera podéis haber visto igual en vuestros paseos desde el hotel unos totem unos son como unas balizas son unas balizas que llevan contienen unos sensores que permiten que a través de un sistema de pulseras inteligentes las personas que van paseando pasando esa pulsera se recoge se recoge y se trata posteriormente pues su paseo el tiempo que ha invertido los kilómetros que ha recorrido etcétera y otro proyecto que también quienes somos de Hermoa conocemos porque nos lo estamos empezando a encontrar en los ascensores de los edificios públicos en las escaleras mecánicas al inicio de los tramos de escaleras mecánicas que son la rotulación de escaleras y ascensores dando una vuelta a lo que es la accesibilidad poniendo en otro punto de vista todo es actividad física incluso cuando ante una alternativa de una escalera convencional y una escalera mecánica optamos por la escalera convencional estamos haciendo pues bueno hacemos actividad física estos son los proyectos de los que os venía hablando actualmente tenemos en marcha trece cuatro de ellos con un convenio con la diputación foral de Vizcaya y nueve con un convenio con un acuerdo con el gobierno vasco no me voy a detener en ellos porque sería muy largo me he detenido un poquito más en el de Hermuamugi porque como además era un poco la intención inicial del programa pues lo consideraba lo considera importante pero bueno todos estos responden a la lógica de la que os he venido hablando repensar los servicios revisar la vivienda como si realmente es está preparada para ser el nuevo escenario asistencial y repensar ver una nueva ciudad ir avanzando una nueva ciudad para una ciudadanía que es que está ahí ya llamando a nuestra puerta la financiación del proyecto del plan es la que veis en pantalla se ha ido intensificando en la medida en que hemos ido incorporando nuevos servicios nuevos proyectos hasta alcanzar la actual el actual presupuesto de 2015 que es de casi un millón de euros de los cuales el 67% proceden de financiación externa diputación foral y gobierno vasco y un 33% es aportación municipal y en este momento de la intervención quizá tendríamos que hablar de resultados pero a lo mejor imbuida por el espíritu navideño que está ahí ya a la vuelta de la esquina voy a hacer una carta a los reyes magos y os voy a contar retos sueños aspiraciones porque después de los 12 13, 14, 15 cuatro años de ejercicio de experimentar en el ámbito sociosanitario en el sector sociosanitario pues todos los proyectos que os he desgranado en esta intervención siguen siendo experimentales o casi todos ya no ya no tenemos más ganas de pilotos ahora ya lo que queremos es que haya un compromiso institucional una apuesta que apueste que arriesgue que invierta en nuevos en este nuevo modelo de atención a la ciudadanía y que la coordinación de la que tanto se habla esa colaboración de la que ha hablado también mi compañero pues se acabe convirtiendo en algo real y no es una ya vieja aspiración decía el alcalde que que el conocimiento no está solo en los libros es cierto no está solo en los libros el poco mucho conocimiento que yo tenga lo he extractado en gran parte de esas redes de trabajo del contacto con otros profesionales y con otros municipios y con otras realidades pero yo he encontrado en los libros también y porque tengo una cultura muy lectora he encontrado en estas referencias que os ofrezco inspiración la estrategia vasca de cronicidad un documento que todavía está poco desarrollado pero que ahí introduce lo social como una parte importante de la atención sanitaria y por eso lo pongo en valor el libro blanco de la atención sociosanitaria tuvo la mala fortuna de nacer al final de la legislatura anterior a esta y se quedó ahí prácticamente con cajón y sin embargo es un documento en el que aparecen muy claramente detalladas líneas de trabajo que entiendo que son de aplicación incluso al nivel municipal en el que yo me muevo la metodología de atención integral centrada en la persona Maite Sancho la fundación Matía que ha hecho casi bueno ha recorrido todo ha hecho todos los bolos posibles por donde tanto a nivel estatal como a nivel comunidad como para contar que es esto de la nueva metodología de atención el plan vasco de salud y una un documento que es también entiendo que de interés sobre todo cuando quieres traspasar lo nacional o cuando piensas en proyectos transnacionales que es la guía práctica para la innovación social y para mí fue una inspiración y así lo digo y esto ya es una es algo de consumo totalmente personal es algo mío fue una inspiración el anterior consejero de gobierno vasco el ex consejero de salud de gobierno vasco Rafa Bengoa que decía esta cosa que parece tan lógica pero a mí me parece se puede sustituir salud por social y encaja el sistema de salud más sostenible será aquel que reduzca las necesidades de cuidados es que ricas como que no se puede sustituir que no se puede sustituir la salud que no se puede sustituir la salud